las chimas que empinan no paran nooo la cagué ok tengo armas tengo armas tengo armas solo si fué puta la gaso va chaper es difícil disparar acá arriba volvimos a donde estamos ahorita esperemos que abra esa mierda y sale y ahí cofres vamos para entonces para la viñeda vamos para arriba y matamos al marica estoy muy perdido en el mapa que pasa daniel entrale entrale llenamos el squad soy muy perdido en el mapa que pasa pues no me hace ubicar o nada y las armas me tiran perdidisima también acá hubo gente y con aquella gente con mucho de abajo con mucho de abajo hay gente está acá está acá ah se está yendo muerto ah lol ya no se hace daño el caído en las tirolinas what the fuck esto es como una pam ahí sí es que es una zona caliente que gonorra uy gonorra pero es que me tiró unos lagazos que flipa weón ya tengo 20 con se está yendo está con 78 blanco y con muerto ahhh vale un soldado va mate a 2 mate a 2 saco porque el personaje ya se mueve así weón el marico Me la pistó Le perdié Lo piso Lo piso Lo piso Lo piso Lo piso Me la pisté Fue lamentable La pisa ¿ irgendwas? Lo piso ¿Ves Recordado? ¡Canta cuenta! Es que fists Que ha dos noventa en la cabeza What the fuck Es que esto es el Ni pensé Es que no te diré Que por eso Oja Ok, un pepo te mata, no importa si estás a 200. Yo mañana la actualizo. Se me pide que reinicie el PS, ya abrí el streaming y me va a preso a volverlo a abrir. Buenísima. Marica, acá tiene medallon y va por el segundo, va por el segundo medallon. Uy, gonorrea. Una justine medallon, pipe, cuidado. Yo le pego un esnipo y en 200 segundos volvió a julear. O tiene más, no sé. Se ve muy cerro caminando así. Ah, marica, aquí me tumbó la... la estructura. Uf, 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 uf. Uf. Que buen puto tiraco. Uf. Uf. A ver, un bot, de abajo. Estoy comiendo unos repollos. Uy, el escudito. Jeje. Ya están acá. No, eso es que yo no sé ni dónde me pegaron. Me pegaron. Fue como... No es mi paso. Uy, ese medallon ya me fugió. Ey, no hay más medallones. Maricas, tenían como dos. Oye, hay alguien por aquí todavía. Ya lo vi, está encima de la casa de 202. Pues es uno, no sé dónde está el otro. Uy, gonorrea, pero... 106 ese. Es mi paso, es mi paso, es que está aquí abajo. Ay, me lo pegaron a mí también. Tienes que me brotan, ayuda, 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 ayuda. Necesito ayuda, huevones. Estoy peleando contra todos. Necesito ayuda, huevones. Madre, es que estás peleando contra todos. Uff, la buena, Dani, la buena. Güey, que me sigo echando un puto grotiquen. Uff, pase, debería ver el arma que tengo, bro. Está como disparado. Eso tiene mirito. Uuuh. Chimba. Uff, marica, pero solo estoy peleando contra dos en el Moku, güey. No, 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 cángase, marica, cángase, marica, venga por nosotros, que marica venga por nosotros como dos. Veintisiete. Veintisiete. Sesenta y siete blanco. Nueve vida. Está con sesenta y siete blanco menos nueve. Unereña. Bu nichtsmo. Uh, Pipe, pero jodys. Alguien tú conoce, amor. Con asiento. He... Fue de puto tan acaparador, marica. Oye, que esto es el que está alumbrando acá. Ah, pues está fuera de suelo. El pari acaparador de mierda. Estaba que te coches dos putas armas míticas, gonorraka, pari acaparador de mierda. Yo sigo con mi escudo, gonor, ese escudo me salvó de morir ahorita que están peleando contra otros en el cubo. No, el escudo, el escudo, el escudo. Uy, gonorrea. No, el escudo, el escudo. Ok, aca tenemos el contrato, cuidado. Gente. 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 Uy. Gente. Más. ¡No, no, 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 no! Uy. ¡Uy. Uy. 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 No me va a llegar, entró más o no, entró más o no. Sosanamos. Los legretas. WTF. Sosanamos, 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 y camémonos bien. Disparos por... Ah, acá viene, acá viene. Uh, 110 sin escudo. Sin escudo el de aquí. Pero hay más gente. Va, cuidado, que me faltan tres equipos, esos solo son dos. Pero acá también hay más gente. Va, esos que están saliendo, vamos a holdarlos, vamos a holdarlos, vamos a holdarlos. Alguien me robó la puta kill de ese de allá. ¿Cuáles son los otros de allá? Va, hay que entrar a la zona. Vamos a la zona, vamos a la zona, vamos a la zona. Olvídese de eso. Se marica lo está reviviendo, se marica lo está reviviendo allá abajo. Pero no importa, no importa. Sigan, pasa una que la zona está lejos y... Se mueve muy despacio. Va, va, va. Uy, esa mirada tiene una red caída. Tengo gente acá arriba. Ah, bueno, es people que se prendo con él. Uy, una red caída. No, 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 no. Una red caída. Ah, bueno, ya está. No, 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 no. Siga. No, 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 no. ¿Tiene gente? ¡Ay, gonorrea! Lo eletí un poco Viene por mí, viene por mí ¿Lo remataste? Sí Me le llevo ¡Vamos!